El Quijote es un personaje de honor. Es un tipo honesto, que defiende, digamos, causas justas, defiende la verdad. Entonces yo creo que era un momento ideal como para, en el Perú, digamos, desde el circo, desde el arte escénico, tocar ese tema, porque si bien es cierto hay una serie de cosas que están mejorando en el país, pienso que si no mejoramos en cuanto, digamos, a la corrupción, ¿no? A la facilidad con que cualquier ciudadano, no solo, no necesariamente un político, por supuesto los políticos también lo hacen, ¿no? Pero con qué facilidad un ciudadano le da, pues, una propina al tipo que le tiene que acelerar un trámite, una partida de nacimiento, no sé, un DNI. Entonces creo yo que hay que ir tomando conciencia, pero desde el ciudadano de a pie hasta la autoridad máxima del país, en que eso tiene que cambiar, porque si no este país, que tiene ahorita una gran oportunidad, no va, digamos, a crecer ni a mejorar. Y queremos que crezca, queremos que mejore, porque de esa manera, pues, vamos a poder hablar seguramente de igualdad y de igualdad de oportunidades. ¿Han visto? ¿Esa es la opinión que tiene de mí? ¿Cómo puede ser? Ven acá. Ven acá, si me gusta. ¡Eva, Eva, ven acá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Eva! ¡Yo lo hago! ¡Yo lo hago! ¡Eva! ¿Cuánto es la aventura de hacer un guión para circo? O sea, hemos sabido de cómo hacer, hemos visto cómo hacer guión para cine, pero ¿cómo es un guión para circo? Para empezar, un guión para circo, o un libreto, o un texto para circo, digamos, realmente es, trabaja con las emociones. La dramaturgia del circo es la dramaturgia de las emociones, porque el circo por naturaleza sorprende, emociona, pone los pelos de punta, ¿no? Por la relación constante, digamos, con los retos, sea en las alturas o sea a nivel del piso, por ejemplo, los malabares son todo un reto también. Y entonces uno, cuando trabaja un guión, uno tiene que ir combinando lo que quiere decir con las emociones que quiere transmitir, o que quiere generar en el público. Y yo, sinceramente, yo he trabajado guiones para teatro también, y la verdad que hacer un guión para circo me entusiasma mucho más. Porque uno se va imaginando, y eso es algo que no lo puede saber a ciencia cierta, que en determinado momento, contando esto con el lenguaje, qué sé yo, del trapecio, del equilibrio, uno va a producir determinadas reacciones. Otro elemento importante en la dramaturgia del circo es la sorpresa. Uno tiene que sorprender a la gente, y uno tiene que sorprender para que a través de esa sorpresa pueda comunicar algo, no solo sorprender gratuitamente. Y otro detalle que también me parece importante, que se puede dar o no, pero en la tarumba yo siempre trato de hacerlo, es la poesía en el escenario, ¿no? Que se componga, digamos, una serie de imágenes que alcancen una condición poética, que permita ir más adentro, más allá de la razón, y que el público se sienta comprometido, y se sienta como que está entendiendo ciertas cosas, sin necesidad, digamos, de pasar por el cerebro, sino de pasar por los poros y por todos los sentidos. ¿Cuál es la diferencia entre tocar en un circo y tocar en un espectáculo musical? El sentimiento es casi el mismo, pero es más emotivo cuando hay muchas cosas, hay muchas cosas más. En un espectáculo musical, por ejemplo, que ya se ha armado y tiene una constancia más o menos seguida, donde todos nos conocemos, es así, trabajar naturalmente como siempre, y en la tarumba, por ejemplo, en este caso, en la tarumba, en un espectáculo donde te encuentras con diversos, con gente de muchos sitios, y al final congregas una familia, pues hay otras emociones que están naciendo, están naciendo, y es muy emotivo porque al final, de esa convivencia que hay, el grupo se consolida a través de eso, de convivir, de mostrarnos todos y estar todos juntos, es una convivencia diaria, a la cual disfrutamos. Esta idea es mi quinta temporada, yo comencé en 2007 con la temporada Artefactus, y bueno, esa vez fue mi primera experiencia trabajar haciendo música en un circo, porque yo generalmente hago otro tipo de música, música folclórica, música ivana, yo soy militar también, yo estoy totalmente en cuartel, haciendo mil y un cosas, menos música de circo, y es una experiencia muy diferente, de lo que me ha tocado vivir como música, pero también agradable, un poco también el compañerismo, la familiaridad que hay, existe acá en toda la tarumba, y bueno, es un trabajo muy diferente, a lo que normalmente he hecho en un militar. ¡Suscríbete! 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 Cada noche cuando cierran las puertas de la tarumba y usted se va a su casa, ¿qué es lo que siente? Pucha, siento que no puedo dormir y que tengo que bajar y realmente es terrible. Cuando hago tres funciones llevo cansado, entonces me duermo más temprano. Cuando hago una sí que pago pato, porque llego con la adrenalina así a mil y con la cabeza, con ideas para el próximo año o para otros espectáculos de otros años. Por ejemplo, nosotros estrenamos un sábado y ese sábado que estrenamos hicimos tres funciones. El domingo, el día siguiente, hicimos dos, ¿no? El lunes descansábamos. Entonces yo el domingo, después de haber hecho dos y tres, o sea, cinco funciones así de golpe, llegué a mi casa y estaba tan acelerado que agarré la computadora. Escribió correctamente. Escribí qué con Q. Y me puse a escribir el guión del próximo año, que ya era una idea que venía manejando, que ya había avanzado. Pero dije ya, esto es lo que se hace el próximo año. Y lo decidí ahí al día siguiente de haber estrenado. Y desde ahí entonces ya terminé el guión. Ya estoy trabajando una serie de cosas que tienen que ver con ese espectáculo. A lo que voy es que uno acaba, pero realmente en un espacio así, no sé, entre el cielo y la tierra, acabas flotando y te cuesta bajar. Pero acabas con una satisfacción y una sonrisa enorme que quisieras compartir con mucha gente. Pero que en ese momento todos están en sus camas o al día siguiente van a levantarse para ir a la oficina. Entonces por un lado es muy bonito, pero por otro lado es muy frustrante. Pero eso me recuerda a una sensación que yo desde chico, que la he vivido y no deja de conmoverme. Cuando se baja la carpa y se levanta todo el circo, queda siempre la marca del escenario. De la carpa siempre se marca ahí en el borde. ¿El círculo? Y el círculo del escenario, ¿no? Y es un momento de soledad, porque cuando yo era niño, yo andaba metido en los circos, pero cuando se iban yo me quedaba en mi casa porque yo era un niño y no podía estar con el circo. Y entonces yo me quedaba y pasaban días, semanas en que todavía esa marca se mantenía. Y yo jugaba, pero yo me recuerdo varias veces así, triste, deprimido, así, sentado y repitiendo las cosas que hacían los artistas en ese círculo. Y jugaba, muchas veces solo, otra con amigos de mi edad. Pero es algo que hasta ahora me mueve. Lo mismo me pasa cuando. Está ahí la razón de la tarumba. Está ahí la razón de llegar a tener ese circo, entonces. Le están secundalizando.